Este, como los otros que venimos realizando en distintos puntos de la ciudad, tratando de llegar también a los barrios y los principales puntos de acceso de la ciudad, la verdad que con un gran trabajo diario, con todo lo que son los operativos que venimos realizando, tanto desde Policía Municipal, con las distintas fuerzas de seguridad, tanto a orden público con el comando, la verdad que con muy buenos resultados. En lo que fueron las dos últimas semanas de marzo, se retuvieron prácticamente 100 motovehículos, en autos también, remises también, y vamos viendo gratificadamente en que la gente está tomando conciencia, veíamos que están empezando a utilizar el casco, recordando que es motivo de retención, estamos viendo la colocación de patentes, en las últimas semanas veíamos que eso no ocurría, y bueno, ahora ya los estamos viendo en los controles en donde la gente está entendiendo de a poco que tiene que tener estas medidas de cuidado también, así que la verdad que con buenos resultados. Además, estos controles favorecen a la recuperación muchas veces de motos vehículos. Sí, efectivamente, la policía lo que está haciendo además, con los vehículos que no pueden acreditar la propiedad del mismo, lo que se hace es el chequeo para ver si tiene algún pedido de secuestro, hemos tenido varias motos con pedido de secuestro, es decir, que fueron denunciadas por robos, así que eso también se trabaja también en la órbita de lo que es el derecho penal, con intervención de las fuerzas de seguridad, para que después se puedan hacer las vías administrativas correspondientes para la evolución a sus legítimos dueños.